Memes de Harry Potter Si quieren encontrar una cosa en una habitación oscura Sólo no olviden encender la luz Representación gráfica de tú yendo a la tienda a comprar las tortillas Pero, pero, se te olvida el dinero y tienes que regresar Viene el de varios invitados especiales ¿Has sido elegido? Amá, se me olvidó el dinero Un desconocido con mascarilla te saluda en la calle Tu cerebro ¿Y ese quién era? Pues... No lo sé No pude identificarlo Este soy yo yendo a recoger mi examen En donde nada más puse mi nombre y mi apellido Me culpan por algo que claramente sí hice Automáticamente yo Es mentira Vamos, ve y dile la adivinanza Ok, ok, está bien Oye, Harry Te tengo una adivinanza, ¿sí? ¿Por qué la ballena... Ah, no, espera ¿Por qué la gallina, el cerdo de cuno, entró a la iglesia? Espera ¿No es el perro? Ah, un minuto ¿Verdad que es la ballena? No, es el perro Pues mira, Harry Así va ¿Por qué el perro entró a la iglesia? ¿No vas a contestar? No En serio, Harry Solo tenías que contestar Y por cierto Entró porque la puerta estaba abierta Como cuando te está yendo mal en la vida Ya estás harto de todo Y alguien te pregunta Que, ¿cómo estás? Estoy bien Yo cada vez que miro Una película De Harry Potter Adoro la magia Otro más Yo abro la puerta de mi casa Automáticamente mi perro Hasta la próxima Esta fue mi reacción Cuando miré una película de Harry Potter Por primera vez Fantástico Y gracias a los miembros del canal A Lilian Diego Silva Jimena José Alejandro Y Benjamin Son lo máximo Y síganme en Instagram Arroba YonanGomez2 Y ya con el spam Nos vemos en el próximo video Adiós